Bueno, hoy día estamos en el margen del Plan Nacional de Inmunización que promueve nuestro gobierno y, por supuesto, nuestro presidente de la República, Gabriel Botfón. Hoy comenzamos con la campaña Vacúnate en Dupla, correspondiente a vacunarse contra la influenza, pero también contra el COVID-19, que sabemos que también son etapas que no han terminado, por ende, hacemos el llamado a la población en general, en primer ámbito, a prevenir, en segundo, a disminuir los niveles de riesgo y, por supuesto, en el punto más álgido, a cuidar la vida de nuestros familiares y correspondiente a lo que significa reducir las tasas de mortalidad. En la región de Magallanes esperamos aproximadamente que esta campaña pueda llegar a 95.000 personas. Es por eso que, a su vez, reconocemos el gran trabajo mancomunado que realiza el Ministerio de la Salud en conjunto con todos los funcionarios y funcionarias del área biomédica y, por supuesto, quienes también están trabajando en el día a día por la prevención, por promocionar también esta campaña y con lo que significa igual la responsabilidad sociocomunitaria de la población de la región de Magallanes y correspondiente a lo que significa igual el alcance de la provincia de Última Esperanza. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento comunicacional de Campaña Influenza 2023, que, como bien dijo la delegada, esta campaña igual comunicacional es vacuna tendupla para que las personas que vienen, que asisten y que pertenecen a los grupos objetivos a vacunarse contra influenza, si es que no tienen el esquema completo contra el COVID o si les falta la vacuna vivalente, puedan administrarse ambas dosis considerando que son enfermedades distintas, y que requieren vacunas diferentes. El llamado a la población es acercarse, la idea es que nos adelantemos a esta etapa, a la época invernal, que es cuando el virus circula con mayor frecuencia. El objetivo es prevenir complicaciones que pueden ser graves, incluso fatales, en las poblaciones que son más vulnerables, que son, por ejemplo, nuestros adultos mayores, los enfermos crónicos entre 11 y 64 años, embarazadas, personal de salud, y los distintos grupos que han sido priorizados por el Ministerio de Salud. Es importante igual tener claro que vacuna influenza todos los años va cambiando. Entonces, si yo me vacuné el año pasado, es importante que este año también me tengo que vacunar. ¿Hay contraindicaciones posibles ante la vacunación de colocarse dos vacunas? A ver, si no hay una indicación médica de que esto no se realice, las personas pueden administrarse ambas vacunas el mismo día, ya que los cuidados son los mismos. Tomar abundante agua, no hacer fuerza con las extremidades superiores, pero no tiene otros cuidados. Bueno, nosotros como Administración de Salud, ya en representación de nuestra alcaldesa, doña Antonieta Allarzo, hemos dispuesto a todos los recursos, ya desde la atención primaria, para que estas campañas se lleven adelante. Ya agradecer la compañía de nuestra delegada presidencial, doña Romina, ya del director del hospital, de la Ceremi, la encargada de la oficina provincial de la Ceremi, de nuestra directora del Cefam, ya que, como bien decía nuestra delegada, es un trabajo mancomunado, que tenemos que llevar adelante para poder proteger a toda la comunidad de Puerto Natales y de la provincia. Ya, como bien digo, hemos dispuesto todos los recursos, ya estamos acá en la Junta 27, hacer el llamado a todos los adultos mayores que están dentro de la población de riesgo. También indicar que, como Administración de Salud, y estando en concordancia con el trabajo con educación, también vamos a disponer de operativos para la vacunación escolar. Ya recordar que esta vacuna también va indicada para los más pequeñitos, que van entre los seis meses a los diez años, ya quinto básico, ya como también para los enfermos crónicos. Así que, el llamado es a vacunarse, ya al vacúnate en dupla, para los que no tengan la vacuna del COVID, también poder administrarla. Y el llamado, en realidad, entrando a esta época de invierno, es también, si es que estoy con alguna sintomatología respiratoria, utilizar la mascarilla, recordar que todavía estamos en época de pandemia, se extendió la alerta sanitaria, así que tomar todas las medidas de prevención y precaución. Como ya se dijo, esto es un trabajo en conjunto. Nosotros, como hospital, tenemos también organizado a qué tipo de paciente nos corresponde aplicar la vacuna. Nosotros partimos por nuestro funcionario, de un universo de 700, llevamos 575, ya iniciamos ese procedimiento hace un tiempo. Y también nos toca realizar y aplicar la vacuna a los pacientes que están bajo control, como pacientes dializados, pacientes sociosanitarios, o en algunos casos, de hospitalización domiciliaria. Así que también estamos apoyando y llevando este trabajo en conjunto con toda la red. Bueno, me sumo a las palabras de todo, es que este es un trabajo en conjunto que se está realizando. Invitar a la comunidad que asistan, reforzar la vacuna, que es una medida preventiva. Debemos considerar que en época de invierno aumentan las enfermedades respiratorias, por lo tanto, esto va a ayudar también a como prevención para aquellas enfermedades. Por lo tanto, asistir a la Junta 16 en horario de 9 de la mañana a 16 de la tarde, de lunes a jueves, y los días, perdón, a 15 de la tarde, y los días viernes hasta las 14 horas. Así que asistir acá al punto de vacunación en la Junta número 16 que queda en la población estadio. y también pueden acudir a nuestro centro de salud, al CESFAM, y también se están realizando campañas donde están saliendo a terreno nuestros funcionarios para poder abarcar algunas poblaciones o algunos usuarios que no pueden asistir a nuestros puntos de vacunación. ¿Cuáles son los casos que van a asistir en terreno? Por ejemplo, movilidad reducida. Exactamente, movilidad reducida, algunos pacientes, bueno, dependientes, dependiendo si son leves, severos, moderados, y también adultos mayores. Se están organizando también campañas con los clubes de adultos mayores y también prontamente se van a iniciar las campañas en los colegios. Para quienes requieren esta vacuna y necesiten ser atendidos en terreno, como decía, en los clubes de adultos mayores se están inscribiendo. ¿Qué más deben hacer los adultos mayores? Sí, pueden contactarse, ya sea a los teléfonos del SESFAM, también se han contactado a través de algunos vecinos, nos avisan, y de esa forma nosotros podemos coordinar para que los puedan ir a visitar y a vacunar a sus domicilios. Con la última vacuna, que es la Vivalente, se ha visto más baja la adherencia a la vacuna, por lo tanto, hacer el llamado a la población, como decía nuestro director de área, todavía no terminamos con la pandemia, todavía tenemos el COVID, que es una enfermedad que va a permanecer, que tenemos que tratar de mantenerla controlada y es súper importante que acudan a vacunarse. Recordar siempre el horario es continuo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a jueves y a las 2 de la tarde los días viernes para que asistan al punto de vacunación en la hora de 1 a 2, que es el flujo en el que más viene un usuario, se mantiene abierto el punto para que puedan asistir a veces en el horario de almuerzo, que es más cómodo para algunas personas que trabajan, está este horario más flexible. Gracias. Gracias.